Lo siento, pero antes no me he podido ir de aquí sin hacer... Yo fudo, yo lo paso humanamente, me pongo nervioso, me pongo, me echo a temblada cuando hay que cantar por vuelva. Porque es algo que para mí, a pesar de ser un cante que siempre lo he escuchado en la casa y mi padre cantaba por vuelva para rabiar. Pero para mí eso es un mundo, ¿no? Lo quiero, lo hago, lo respeto. Y cuando escucho el dejetillo es el de María José, dale, dale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!